Aquí está la expedición, venimos este día aquí, el hermano Reyes, el hermano Reyes, papá, aquí está, hermano Arbizo, aquí estamos, ya casi, casi llegando a Valle Chico. ¡Aborot! Sí, ¿verdad? Sí, mire, ahí están, mire, que viene, la energía, mire, ahí están, mire, arriba de un peñasco, los niños. ¡Chamacos, vámonos! ¡Ajá, no! Así que, ¿dónde estamos, Ilse? No sé. ¡Cállame, voy! ¡Cállame, voy! ¡Há, há, há!